Es muy bueno, si... ¡Ey! Hoy otro día que no me despierto bien Podría servirte de ejemplo y no soy quien Me levanto a cero pero dando el cien por cien Con el corazón de a cero y la autoestima por los pies Incompetentes con doscientos mil oyentes Los chavales del parque mantienen el ritmo potente con... ¡No, amigo! ¿Cómo empieza esto? ¡Uf, amigo! ¡Uy, muy crema! Muy bomba, me encanta El coherente, ventelenco el diente al micro Imponente, me retiro invicto del hip hop sin oponentes Me enchufo el clencho y fumo humo petrolífero Lo aguanto dentro del pecho, esto es mejor que el oxígeno No como techo, desayuno, soníferos Me encanta ser incorrecto y los efectos mortíferos Hay cosas que no sé Soníferos Pero suena tan bien, amigo Me encanta, me encanta, amigo Me encanta Salí del freestyle, me la suda al Spotify Felolifance, el copyright Es mucho Mucho, mucho Son Aiza 2002, robóticos Sin voz ni flow Yo soy dosis de dos y dos Con rosin y monóxido Compositor, compongo y rompo los pronósticos Descompongo el cronológico Alboroto cosmónico Viviendo del peso Ya sabes que pasa rata No sale a por queso Se lo traen a la casa No, 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 no Está desquiciado este tipo Está desquiciado Suelto el humo entre rezos Toda la noche en la terraza Y tanto que me enderezo Tengo el cora de coraza Alicante, citifato, skinita Fiti, chicante, gelato Y kifli, flipante Yo soy un... Alicante, es de Alicante Igual creo que siempre se han normalizado Como que los alicantinos Hacen muchas métricas Son muchos de este estilo Y me encanta Realmente me encanta, bolu Sin mili, ni mi tablet Sin blin, blin, ni brillante Reluce más mili Que un Lamborghini diamante Si intentas vivir del arte Porque eres nini, ni cante Yo sueno criminal Sin discriminarme Tú un farsante Como mili, vanili En mili, tirante Yo canto y bailo a la muerte Un billi, jean, sin guantes Amigo No me comas más la bola Pa' colaborar Que soy antisocial Y solo tengo vida laboral Grupo y so... Amigo, me encanta Loco, estoy como... No sé, boludo Con una energía Son las unas Y no estés gritando Como un loco Seguramente mis padres Me están escuchando ahora Y me están diciendo Otra vez Se puso a hacer esos videitos Pero es que no puedo Hacerse bajarme Mucho Que lo que, Alonso Soy malupis Que un vagón De Dragon Kang Quisieron ir de malo Y se llevaron La de Sandokan Bajo de M De Sandokan Y se los pecos No sé qué dice Pero me sirve a su forma De rapear Me encanta Lo que dice No, no, no Están locos Están locos Están locos Los dos Pasáramos Amigos Locos Ho, ho, ho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!